Bien, y damos paso a la segunda entrevista aquí en Unoticias. En esta ocasión nos acompaña Soledad Vela, subsecretaria subrodante de Educación Especializada e Inclusiva, para hablar respecto al seminario Cuento Contigo, unidos por la inclusión, y también sobre el primer año de gobierno en el sector educativo. Buen día, Soledad. Les saluda Valeria Gómez. Bien, Soledad, cuéntenos, antes de abordar respecto a las secciones como tal del gobierno que se encuentre realizando para crear un Ecuador más inclusivo en el ámbito educativo, coméntenos qué engloba la palabra inclusivo, porque si bien se usa usualmente para hablar de género, en este momento, en este caso, hablamos también de discapacidades y no solo físicas. El proceso de inclusión en realidad abarca la atención educativa a la diversidad de estudiantes, a todas las condiciones, situaciones. En este caso, nosotros estamos implementando una política integral, una estrategia integral para fortalecer y fomentar la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad en el Sistema Nacional de Educación, para lo cual, desde el inicio de la gestión de la ministra Alegría Crespo, se han implementado varias acciones de política pública que buscan justamente fortalecer la calidad de la educación que se está brindando en las instituciones de todos los sostenimientos a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores con discapacidad. Entre varias de estas acciones de política pública, estamos trabajando en la construcción de un acuerdo ministerial. Este acuerdo ministerial expide la normativa para garantizar el acceso, la participación, la permanencia, el aprendizaje, promoción y culminación de los estudiantes en el Sistema Nacional de Educación. Este ha sido un acuerdo ministerial que lo hemos construido de manera participativa. Eso es importantísimo porque gusta justo responder a toda la problemática nacional que se puede encontrar para la inclusión de estudiantes con discapacidad. Actualmente, hasta el momento, hemos trabajado en 38 talleres. Han participado cerca de 480 participantes que representan a los padres, a las madres, a los representantes legales, aspectos académicos, instituciones gubernamentales, las federaciones de y para las personas con discapacidad, representantes de instituciones. Y si bien usted ha mencionado que se están incorporando diferentes acciones para incluir, para hacer inclusiva más la educación en todos los planteles, empecemos con las herramientas básicas. En varias ocasiones la ciudadanía se ha criticado que en algunas instituciones educativas no hay rampas para los niños que necesitan, para los niños que tienen una discapacidad. Entonces, ¿el Ministerio de Educación está teniendo un control de esto? Sí, justamente toda la política busca fortalecer los procesos de seguimiento y de control a la implementación de estas estrategias que se requieren para que realmente la atención sea de calidad. No solamente son las rampas, las rampas son parte de esas estrategias y herramientas y cuando se requiere una institución educativa es inclusiva cuando hay todo un conjunto de herramientas y de estrategias que garantizan que ese estudiante reciba una atención acorde a sus necesidades educativas específicas. Entre esas podemos tener la accesibilidad universal, que es la accesibilidad al medio físico, que son justamente las rampas, pero también tenemos que pensar en que se requieren apoyos y recursos educativos como personal especializado, también como algunos recursos, rampas tecnológicas, algunas estrategias en el aula, que son estrategias específicas que facilitan que el estudiante a su ritmo y de acuerdo a su estilo de aprendizaje pueda acceder de mejor manera al proceso educativo. Todo esto es un conjunto y el Ministerio justamente está fortaleciendo todos estos procedimientos para hacer un mejor seguimiento y un control de la implementación de todo lo que se requiere para garantizar que los estudiantes tengan un proceso educativo adecuado. Y ahora, hace poco se conoció el caso de William, un niño de 10 años quien, según relató sus padres, fue rechazado en 15 colegios privados por tener autismo. Y bueno, él no es el único caso, Soledad, en el Ecuador, lamentablemente. Y bueno, como Ministerio de Educación, ¿le dieron seguimiento a este caso? Como Ministerio de Educación dimos seguimiento, estamos dando acompañamiento, el niño ya ingresó a la institución educativa y estamos nosotros trabajando desde los profesionales de las unidades de estudiantes de apoyo a la inclusión, permanentemente están haciendo un seguimiento que el proceso de inclusión de William sea adecuado. Están trabajando directamente con el colegio, con reuniones permanentes y con un asesoramiento y orientación para que el proceso de él se dé adecuadamente. Sabemos que él está haciendo un proceso de inclusión adecuado en la institución educativa en la que está en este momento. Y ahora, ¿cómo combatir esa problemática, Soledad? Porque si bien, tal vez en los colegios fiscales, fiscomisionales y municipales se puede tener un poco más de control de que realmente se cumpla la inclusión, en los particulares el caso es diferente. Entonces, ¿cómo controlar esto? Justamente, una de las herramientas de política pública es este acuerdo ministerial. En este momento, este acuerdo ministerial, una de las estrategias que regula es el acceso. El acceso es todo este proceso de admisión y de matrícula que lo hacemos desde todas las instituciones, de todos los sostenimientos y estamos generando acciones específicas para poder garantizar un acceso inclusivo para todos los estudiantes. Y que todo el proceso de admisión sea inclusivo, es decir, que tenga costes razonables, que se hagan adaptaciones, que responda a esas necesidades educativas de los estudiantes y además fortaleciendo todo el proceso de seguimiento y control que va a hacer el Ministerio de Educación en ese proceso de admisión. Pero no solo en el proceso de acceso, sino lo más importante, en el proceso de aprendizaje, en el proceso de permanencia, en el proceso de participación. Es decir, que una vez que los estudiantes están en el sistema educativo, están en las instituciones educativas, garanticemos todas las estrategias y herramientas para que haya un verdadero aprendizaje, posteriormente una promoción y una culminación de la trayectoria educativa. Justamente por eso, este acuerdo ministerial que le comentaba que lo construimos, estamos en este momento en una validación a nivel territorial. Estamos en las nueve zonas, trabajando en las nueve zonas, validándolo con las instituciones educativas, con las autoridades de las instituciones educativas, para que responda también a esos diversos contextos, a esos diversos entornos y que realmente se pueda aplicar a nivel nacional y que tenga los resultados que estamos esperando, que son que garantizar realmente una educación de calidad para todos los estudiantes con discapacidad. Y parte de esto también está el capacitar a los docentes, porque varios de ellos tal vez no tienen las herramientas o el conocimiento necesario para tratar y por supuesto educar a los niños con diferentes discapacidades que ahora tenemos. Entonces, parte también de este acuerdo ministerial supongo que también es el capacitar a los docentes. Sí, varias de las acciones están definidas para la formación de los docentes. De hecho, ya en esta gestión la ministra de Educación ha facilitado la apertura de la plataforma Me Capacito del Ministerio de Educación para que todos los docentes y profesionales de educación de las instituciones de todos los sostenimientos tengan acceso gratuito a los cursos que están disponibles en la plataforma. Nosotros tenemos seis cursos de estrategias específicas para atender en el aula para decirles cómo atender en el aula a los docentes para que ellos puedan aprender estas herramientas y fortalezcan esa gestión, esa práctica educativa. Estamos además consolidando hasta diciembre dos cursos adicionales y hasta en el primer trimestre del próximo año tres cursos adicionales que van a fortalecer justamente lo que usted mencionó, que el docente tenga mayores estrategias para trabajar en el aula con estudiantes con diferentes tipos de discapacidad. Soledadilla, además de esto, y ya para culminar con el ensayo, determina otras herramientas y otras estrategias para fortalecer además las capacidades de los profesionales de la educación, de los profesionales de las unidades distritales de apoyo a la inclusión, que son quienes hacen las evaluaciones psicopedagógicas, los informes, asesoran, orientan a las instituciones educativas y a los docentes en la aplicación de estas estrategias y herramientas, el fortalecimiento de los docentes de apoyo a la inclusión, el fortalecimiento de la sensibilización, el fortalecimiento de muchas otras estrategias integrales que van a permitir y facilitar que realmente el proceso y la trayectoria educativa de estudiantes con discapacidad se desenvuelva de manera satisfactoria. Además, tenemos un trabajo y una corresponsabilidad de las familias porque el proceso de inclusión es de todo, todos debemos sumar, todos debemos trabajar de la mano y por lo tanto también estamos estableciendo corresponsabilidad de las instituciones, corresponsabilidad de las familias para que se pueda trabajar en conjunto en beneficio de la educación de los estudiantes. Así es, Soledad, sobre todo también la capacitación también a los padres como usted mencionaba, que es parte porque no solo es de la institución educativa o de la responsabilidad sino también dentro del hogar que es parte de los padres. Bien, Soledad, muchísimas gracias por la entrevista, por cuestión de tiempo se la debe culminar pero por supuesto invitada a una próxima ocasión. Muchísimas gracias, estamos en las órdenes.